Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy me da mucho gusto saludarlos porque vamos a tratar un tema sumamente importante para todos y se trata de los incendios forestales, particularmente aquí en el estado de Morelos. Para hablar de ese tema nos acompaña en el estudio el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Guerrero, director de emergencias y contingencias ambientales del gobierno del estado de Morelos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y también nos acompaña Raimundo Rosales Martínez, que es el enlace de incendios de la Comisión Nacional Forestal aquí en el estado de Morelos. Bienvenido, Ray. Muchas gracias, Brenda, por la invitación. Buenos días. Oigan, pues antes que nada me gustaría que nos platicaran quiénes son ustedes porque sabemos que para realizar esta labor de prevención y combate de incendios se requiere de una amplia experiencia y no debe de estar en manos de cualquiera, ¿no? De cualquier gente que está improvisada. Me gustaría que nos platicaran un poco de su trayectoria para que la gente pues los conozca y sepa quién está detrás cuando ve un humo en el bosque o en la selva. Raimundo. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, quienes están detrás, principalmente detrás de toda la situación de atención a incendios forestales, son en primer orden, digamos, es el personal combatiente, quien hace frente a las llamas en la atención de los incendios. Este personal pues debe de tener y contar con experiencia tanto en formación técnica como en la pericia y experiencia generada o adquirida prácticamente en campo. Y son quienes pues nos sacan adelante, tanto en este caso el equipo de Miguel como el equipo de un servidor y el demás equipo desde luego de algunos municipios y de comunidades principalmente, ¿no? Digamos que son los brigadistas forestales que muchas veces se llegan a confundir con los bomberos. ¿Nos puede explicar un poco esta diferencia, ingeniero? La principal diferencia es el área donde trabajamos, ¿no? Los incendios forestales en las zonas más retiradas, tenemos problemas para llegar a esas zonas y el equipo de bomberos urbanos no nos permite trabajar en esa zona, ¿no? Son muy diferentes los equipos que utilizamos, las condiciones del personal también son muy diferentes, tienen que tener muy buena condición física para poder caminar 4 o 6 kilómetros para llegar al incendio, trabajar unas jornadas de hasta 10, 12 horas y regresar caminando otra vez hasta donde dejan su unidad. Entonces tienen que tener mucha condición física y sobre todo la experiencia en saber interpretar el comportamiento del fuego. Es muy diferente un espacio confinado, cómo se comporta el fuego, a un espacio abierto donde tenemos varios factores que influyen, cómo es la topografía, el tiempo atmosférico, todo eso. Tenemos que estar observando todo el tiempo para poder saber cómo se va a comportar un incendio. Entonces es muy diferente, ¿no? El trabajo de los bomberos urbanos con el bombero forestal. Digamos que un combatiente forestal en este momento tiene que estar sumamente capacitado. Quienes no los conocen son aquellas personas que visten de amarillo, igual el uniforme es distinto y muchas veces no se ven porque justamente caminan horas para ir a atender pues un incendio forestal. En este caso, ¿cuántos son los combatientes con los que en este momento cuenta o contará Morelos para la siguiente temporada? Bueno, en el caso del gobierno del estado, más o menos lo que se contrata y lo que tenemos permanente son alrededor de 55 elementos, más un programa especial que se maneja entre la CONAFOR y el gobierno del estado, que son brigadas rurales, se contratan 90 combatientes. Tenemos brigadas rurales, brigadas de las comunidades y brigadas voluntarias. Entonces manejamos alrededor de más o menos 350 a 400 combatientes. Quienes, Raimundo, hacen, pues ahora sí que hacen frente y también no nada más en la temporada de incendios, sino que en todo este momento hasta llegar a los calores intensos se preparan. ¿Cómo lo hacen o por qué se integran la parte comunitaria, la parte oficial y cómo se preparan para llegar hasta acá? Desde luego, la actividad y el programa de incendios nunca descansa, aunque no observemos columnas de humo en las zonas forestales. El personal hace trabajos de prevención en campo, principalmente lo que tiene que ver desde acondicionamiento de caminos para el acceso a través de vehículos, lo que vienen siendo las podas, roce en zonas donde hay reforestación o renuevo para hacer un manejo del bosque, prácticamente reducir, si se presenta un incendio que no sea tan agresivo, propiciar a que también crezca y se desarrolle el arbolado. La rehabilitación que están haciendo ahorita muy fuerte de brechas y que también más adelante sirven para apoyo al combate. También se están haciendo algunas actividades que tienen que ver con el uso del fuego, es decir, aplicar de manera técnica y bien planificada el uso de fuego en algunas zonas para propiciar la reducción de la carga de combustibles y que esto permita también que se desarrolle mejor parte de lo que viene siendo la vegetación o la zona forestal, en el entendido de que el fuego también juega una parte importante como un factor ecológico en algunos ecosistemas, no en todos, pero en algunos ecosistemas. ¿Como por ejemplo, cuáles? Principalmente la parte alta del estado, así como para que la identifiquemos, lo que viene siendo la zona de pinos, lo que son las coníferas. Casi la mayoría, el fuego juega un papel muy importante como un elemento ecológico que ayuda a regular o a propiciar también el desarrollo, no solamente de la parte, digamos, de arbolado o de más vegetación, sino también de la propia fauna. Aquí el problema con los incendios es que, pues bueno, la alta incidencia o la alta recurrencia con la que quema la sociedad, es decir, la gente que vive en las zonas principalmente rurales, la insistencia de meter fuego, fuego, fuego es la que viene a deteriorar de manera importante, no deja que se recupere el bosque, sino que queman, 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 se degrada y aquí lo que se busca es de que sí sigamos metiendo fuego como un elemento regulador de un ecosistema, pero tiene que ser en determinado número de años. Es decir, para esta zona que estamos, estamos hablando de un promedio de cada 10 años, debiera de quemarse de manera regular, controlada una zona. Sin embargo, la problemática es que no es, es desmedida, es descontrolada y con mucha recurrencia. Y decirte, pues bueno, el personal no descansa, ahorita se encuentran haciendo preparativos para generar mejores condiciones de control, principalmente, todo lo que les ayude a controlar los incendios ya ahora que está la temporada, principalmente con las brechas de reducción de combustibles, como decimos. Es decir, aquellas zonas que ya de por sí históricamente se han sido sinestreadas, ahorita ustedes entran para hacer estas brechas, ¿el combustible se refiere a qué, ingeniero? El material que está disponible para quemarse. Es decir, las hojas secas, el paso. Ramas, leña, todo lo que, material muerto que está dentro del bosque, no necesariamente todo es combustible, todo lo que esté disponible para que se pueda quemar. Un ejemplo que tenemos muy reciente, el incendio que tuvimos en Cuernavaca, en la zona de Cebadal, toda esa zona, la última vez que se había quemado con esa intensidad fue en el 97. Ahorita, si pueden visitar esa zona, van a ver que ya tenemos muchísimo renuevo, arbolitos pequeños que están creciendo, derivado del incendio. Favoreció la reforestación natural. Exacto, es lo que nos hablaba, que hay muchas veces el fuego no es tan malo y se necesita, pero hay que hacerlo de manera controlada. Y es de lo que vamos a hablar regresando del corte. Por favor, acompáñanos, estamos hablando de incendios forestales aquí en el estado de Morelos. No se despeguen, volvemos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. El tema de hoy es incendios forestales y justamente antes de irnos del corte estábamos hablando acerca de los beneficios del fuego, pero también estos beneficios que muchas veces, si no se hacen de manera controlada, pues causan muchas, digamos, tienen muchas consecuencias en nuestro medio ambiente. Yo quiero preguntarles, a lo largo de estos últimos años y particularmente este, ¿cómo se ha comportado el fuego en el estado? Es decir, ¿cuántos incendios hemos tenido? ¿En qué consiste todos los trabajos que se están haciendo también para prevenirlos? Bien, si tomamos como referencia los últimos tres años, es decir, de 2015 hacia la fecha, en el 2015 se nos presentaron en el estado 103 incendios que se registraron, que afectaron poco más de 380 mil, 370 hectáreas, es decir, muy poca la superficie. Con referencia ya al año 2016 se nos presentaron alrededor de 193 incendios, pero estos ya afectaron poco más de 1,400 hectáreas, es decir, 1,000 hectáreas más con referencia al 2015. Ahora, en el contexto del presente año, 2017, se han registrado a la fecha 227 incendios, desde el 2 de enero hasta el 1 de diciembre y que ya han afectado poco más de 3,400 hectáreas. Es decir, si comparamos con referencia a 2015, pues tenemos poco más de 3,000 hectáreas más que en 2015 y si hacemos referencia contra 2016, pues prácticamente 2,000 hectáreas más. Ahorita tenemos un promedio de superficie afectada por un incendio de poco más de 15 hectáreas por incendio y pues bueno, los municipios que principalmente se afectan, pues están ya muy identificados, ¿no? La problemática es constante en esos municipios, estamos hablando de 5 o 6 municipios, que principalmente es Huitzilac, Tlalnipán, Tlatepostlán, Cuernavaca, Tetela del Volcado. Es decir, ha sido un año complicado este 2017 porque, bueno, si ustedes han notado incluso en estas fechas que no es propiamente una temporada de calor, se han presentado incendios. ¿Cuál es el incendio que más ha marcado esta temporada, Ingeniero? Bueno, de esta temporada el más complicado o no más grande necesariamente fue el de Cuernavaca. Por la zona, la hora que se presentó, ese día tuvimos 15 incendios simultáneamente, atendiendo todos y la zona pues fue muy difícil de trabajar. Nosotros después de que pasó el incendio hicimos un recorrido para evaluar la situación y encontramos que sí, efectivamente, las condiciones fueron muy severas. No había forma de haber combatido ese incendio directamente con el personal. Es parte del cambio climático, todo lo que se está dando, se está comportando, está cambiando el comportamiento del fuego. En administraciones anteriores, años anteriores, no se había hecho tanto trabajo preventivo como se está haciendo ahora. El personal se ha capacitado mucho mejor, se está mejor equipado y aún así no pudimos controlarlo. Después de que hicimos un recorrido, encontramos ahí, por ejemplo, en zonas donde el fuego pasó a más de 100 kilómetros por hora. Encontramos botellas de vidrio fundido, así como charcos de, si fueran charcos de agua, vidrio fundido y eso nos indica que alcanzó temperaturas de más de 800 grados centígrados. Entonces fue un incendio bastante, bastante complicado. La zona no se puede trabajar, hay muchas barrancas también ahí muy profundas. Y bueno, ahí lo que nos apoyó bastante fue la coordinación que tenemos con el Estado de México, el apoyo aéreo que nos envió y las brigadas que estuvieron trabajando por tierra. Y tuvimos ahí cerca de 200 elementos trabajando tres días. La gente criticaba mucho que no estaba atendiéndose. Bueno, nosotros no trabajamos en la orilla de la carretera, estábamos dentro de la zona del incendio. Arriesgando la vida dentro del bosque. Y estaban en el bosque, ¿no? Entonces, pues por eso es que no veían al personal afuera, ¿no? Todos están en la línea de fuego, ¿no? Y esto es muy importante porque la coordinación, como bien lo comentabas, es fundamental para atender de manera eficiente. ¿Cómo es de que ahorita en estos momentos se está coordinando esa prevención, esa atención y combate a estos incendios, Ray? Bien, con base en la estrategia nacional que estableció CONAFOR ya hace algunos años, están los niveles de atención, digamos, desde los incidentes o incendios menos complejos o más tranquilos, que son los tipo 5, hasta llegar a los tipo 1, que son los más complejos de mayor dimensión, por así decirlo. Con base en esa estrategia, pues bueno, se estableció la creación de los equipos estatales de manejo de incidentes, la cual a partir de 2014 para el caso de Morelos comenzó, pues la integración, la formación, la capacitación y la puesta en marcha de algunos simulacros, pero ya a partir del año 2016 fue que a necesidad de atención de un incidente en Tepoztlán, pues se tuvo que activar y en este año, pues se activó en dos ocasiones, para el incendio que ya refería el ingeniero Miguel, el de Cuernavaca, que se le denominó Complejo Cuernavaca, porque fueron tres incendios simultáneos, era un incendio al inicio, pero después quemaron en dos zonas aledañas y fueron tres incendios que se juntaron, casi se juntaron ahí, pero a lo lejos lo veíamos que era uno solo, entonces eso le agregaba mucho más complejidad al asunto, y pues bueno, a necesidad de, va incrementándose el nivel de complejidad y va incrementándose también la capacidad de respuesta y organización para su atención. Es decir, cuando hay un incendio muy grande, se empiezan a activar estos protocolos, pero de primera instancia, ingeniero, ¿quién es, digamos, de quién es obligación atenderlo? Bueno, de acuerdo a la ley forestal, la obligación es del propietario o poseedor de la tierra, que serían los comuneros o los propietarios, si es pequeña propiedad, en el nivel inmediato sería el municipio, el que tendría la obligación de atender esos incendios. O sea, yo veo un incendio, lo reporto al municipio, al 01800, y si el incendio no es muy grande, ¿lo atiende de primera instancia el municipio? Siempre y cuando no rebase su capacidad de respuesta, pero bueno, aquí en el caso de Morelos, la mayoría de los municipios no tienen capacidad de respuesta, todos tenemos que intervenir nosotros directamente. Y a medida de que este incendio sea más grande, ¿cómo se van interviniendo las instituciones? Se van sumando más dependencias, o sea, la atención básica es que entre Conafor y la Secretaría, si nos rebasa, bueno, ya pedimos apoyo a las brigadas comunales, hay pago por servicios ambientales, si se requiere, movemos brigadas de otros municipios que no tengan incendios en ese momento, se trasladan al sitio, y una vez que nos rebasa a nosotros, bueno, pedimos apoyo al Centro Regional de Incendios Forestales, que está en Puebla, de ahí son 10 estados que se suman y pueden enviar personal directamente acá. Si llegase a rebasar la capacidad del Centro Regional, interviene ya el Centro Nacional, incluso se ha llegado a pedir apoyo hasta internacional en algunos otros estados. Aquí, afortunadamente, lo que nos ha ayudado bastante es la organización que tenemos con los estados vecinos. Tenemos un convenio, todavía no escrito, pero ya tenemos muchos años trabajando con ellos, de un programa de ayuda mutua entre los estados, que es el Estado de México, el Estado de Guerrero, Puebla, en Ciudad de México, ya se sumaron Tlaxcala, Hidalgo, incluso hasta Michoacán, ya se sumaron a este grupo, y bueno, si se requiere apoyo, pues nos envían el apoyo que nosotros solicitemos. Muy bien, pues como pueden ver, es una labor muy extensa, y que requiere de una suma colaboración de todos, y yo les quiero invitar a que sigan con nosotros en Alternativas Verdes, porque regresando del tema, les vamos a platicar cómo es que se pueden sumar. Regresamos. Regresamos a Alternativas Verdes. Síganos en nuestras redes sociales, que están apareciendo en su pantalla, un tema muy importante e interesante para todos los incendios forestales. Ingeniero, pues ya prácticamente estamos concluyendo el año, cuéntenos cómo es que esta labor se va a enfrentar a la siguiente temporada. Bueno, ahorita estamos haciendo trabajos preventivos, que es la rehabilitación de brechas cortafuegos, cortafuegos, estamos haciendo, como ya le había comentado Raimundo, trabajos en algunos municipios. A la par también estamos dando capacitación, de hecho iniciamos un curso básico de incendios forestales en la comunidad de Amatlán, es para las comunidades de Tepoztlán, grupos voluntarios, y la próxima semana tenemos el curso, el SMI 100 y el 200, que es el sistema de manejo de incidentes, 100 y 200, que es el básico e intermedio para combatientes. Entonces, pues se les invita a la población, a los interesados, este es un trabajo de alto riesgo, no se, no, tampoco nos consideramos héroes, más bien nos consideramos profesionales, y lo que les pedimos es que si van a entrar a un incendio, pues primero se tienen que capacitar, tienen que saber el comportamiento del fuego, tienen que saber cuestiones que son importantes, que nos indican cómo se va a comportar cuando entramos nosotros a un incendio. ¿A qué número pueden llamar la gente que nos está viendo si ve un humito por ahí en una zona forestal? Bueno, tenemos el teléfono de protección civil, el 100-05-15, o el 17, el 911, el teléfono de CONAFOR, el 01800 incendio, o el de la secretaría es el 326-1971. ¿Cómo podemos hacer para prevenir o para, sí, para prevenir los incendios forestales, desde, pues a lo mejor la persona que nos está viendo es ahora mismo un dueño pasador de un terreno, o la ama de casa, o el niño, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, en primera instancia, para nosotros es de gran ayuda el reporte del incendio, que nos reporten a tiempo el incendio, que sí confirmen que sea un incendio forestal, para que podamos atenderlo rápidamente. Eso nos ayuda bastante, nos permite atacarlo antes de que crezca, que se desarrolle, y las afectaciones sean menores. La segunda, bueno, estar atentos de los avisos, de las alertas que recibimos también. Recibimos alertas tempranas por parte de la CONAVIO, nos indican puntos de calor, cuando hay lugares donde se refleja el calor a través de los satélites, nos informan que tengamos cuidado en esas zonas. Entonces se les avisa a las comunidades, a los propietarios, en este caso los comuneros, de que se abstengan de hacer quemas en esos momentos, en esos días. Eso es para nosotros de gran ayuda que hagan caso a esas indicaciones. Y la otra, bueno, si tienen interés en participar, en colaborar en los programas de incendios forestales, no necesariamente tienen que combatir, a nosotros nos ayudan bastante con que nos apoyen, en el caso de las comunidades que están dentro de las zonas forestales, que nos apoyen en la difusión de estas medidas de prevención. Es lo más importante. Y también, bueno, pues el llamado es de que no hagan fuego, o no utilicen el fuego de manera irresponsable, pues en los bosques. Sabemos que, bueno, muchas veces vamos al campo o al bosque, prendemos una fogata, no la apagamos bien, y eso puede propiciar un incendio o incluso la colilla del cigarro. Desde luego, la parte importante de prevención inicia por la sociedad, que para esta parte del país, es decir, la zona centro, incluyendo Morelos, la causa de incendios forestales es el 100% a la mano del hombre, por, sea por descuido, negligencia, o de manera intencional que esta suceda. Entonces, en ese orden, digamos, la sociedad, hacer un buen uso cuando aplican o utilizan alguna fogata o sus cigarros. Pero también a los dueños oposedores, quienes a través de actividades agropecuarias o preparan los terrenos para el próximo ciclo de siembra, o en el caso de que van ellos a utilizar el fuego para generar, digamos, rebrote de pastos y hierbas frescas para el ganado, pues que lo hagan con las medidas adecuadas bajo las condiciones atmosféricas, es decir, temperatura, viento, humedad, principalmente por la mañana, es decir, no rebasar el horario de las 10 de la mañana y hacerlo, si fuera el caso, después de las 6 de la tarde, es decir, evitar horarios y temperaturas drásticas, porque los vientos en ese lapso son más agresivos y eso conlleva a que haya un descontrol del fuego. Así es, y sobre todo, bueno, a quienes están viendo a través de sus pantallas, pues que sepan que un fuego también, como puede ser benigno, puede ser maligno, esta mascotita que tengo aquí se llama Zacatuche, o es el conejito de los volcanes, que también se llama Teporingo, lo pueden encontrar en Desarrollo Sustentable, ahí se los podemos dar, pero este animalito vive ahí y hoy por hoy está en peligro de extinción, porque se ha ido deteriorando por el fuego y también por otras malas prácticas. Entonces, la invitación es a todos ustedes a que reporten al 01800 incendio y que déjense ayudar de manos de expertos, de gente trabajadora que arriesga su vida día con día para hacer frente a estos incendios forestales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, a ti, Brenda, por la invitación. Esto es Alternativas Verdes y pues estamos aquí con ustedes en la próxima emisión de este programa. Agradecemos a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión que hace posible Alternativas Verdes. Me despido, mi nombre es Brenda Álvarez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!